Con más y más cimitas de la organización Má caño para seguir bailando Mi cimita de nada, compadre Saludando a todos los artes técnicos, compadre Luz y sonido, torro, presente, por qué no, para toda la bandota Para todos los artes técnicos, para el ingeniero Galicia Presente, también, por qué no, los saludos especiales Para todos los ingenieros, presentes También, por qué no, para el super Dichino y Vampiro, también, para toda su flota A de sistemas, Luz y sonido Por el sonido del trueno Claro que sí Para las semanas de la música, también, por qué no, de las semanas de la tropilla De este lado, que se les está pasando bien chido a los chamacones Para toda la bandota presente En la familia Camero, por qué no, especialmente Con mucho cariño y respeto Para ellos, que se les pasen bien chingón, compadre Continuamos con más y más temas, maestro Para el hombre, el hombre que vale Lo que pesa el chingado Para el amigo Cañón, es la Mentepey Guerrero Claro que sí, los saludos, compadre Continuamos con más y más temas Magallón Dos Vamos bailando con toda la gente chingona La gente que desea bailar Este tema que están pidiendo Lo desea mucho a la gente A las mujeres Aunque le digan la otra Amor oculto A toda la gente de aquí de Santa María y de Socrán Ánimo pues Y el que trajo La saque La baila En la noche De luna Y llegaste En la noche Y llegaste Y llegaste En la noche Para todos los años Seguimos con un punto Cantemos con la otra Para todos los inviernes Acuérdate Amor oculto Tengo un amor oculto Que desespera a mirar Cuando me pude verla Que Dios no sé qué hacer Eso me da cariño Y me pude verla Y me pude verla Y no sé una cualquiera Es una gran mujer Su cuerpo me seducia Y mi esposa me enloquece Que mi corazón me llena, me llena de pasión En mi pecho se baila, cada vez amanece Siempre está en mi mente, en mi desesperación Que mi corazón me llena, me llena de pasión En mi pecho se baila, cada vez amanece En mi pecho se baila, cada vez amanece En mi pecho se baila, cada vez amanece Más que mi amante es mi amiga cuando hacemos el amor ¡Algo! ¡Viva! 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 Me parece un ángel que quiero Porque tú estuviste junto a mí Baby, ahora Mira su padre, darte un cariño Y la vida ya te hará Lijo de mí Y eres tú Yo te extraño tanto tanto Y yo no sé por diálogo Y me voy a llorar por ti Y yo te quiero demasiado Porque no estés a mirar Y tú te encontrarás por mí Y tú te encontrarás por ti Y tú te encontrarás por ti Y la vida ya te hará Cuando tú te encontrarás por mí Y tú te encontrarás por ti Y tú te encontrarás por ti Y tú te encontrarás por ti bro Que te déjame demasiado Como tú me has desanimado Que te encontró lo mismo a mí Comercio ¡Suscríbete! Suelta que lo sabe mover Para toda la gente chingona Tanta parida Para la empresa Torres Mister Tor ¿Ya quieren tu pelo, primo? La otra, la otra viene La otra tanda No se preocupen Este tema no se vaya Que es mucha chela fría Así que vamos a bailar Se llama Mi ritmo alegre Se llama Se llama A la pista Sorteos y señoritas Uy, hey, 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 hey Y soy yo Mi ritmo alegre, alegre A la de contra Y con ese lento de bailar Se mueve Y lo traigo, lo traigo, lo traigo Y lo traigo, lo traigo, lo traigo Y me parece que no se trata Y todos estén de ambiente Uy, goza, goza Y lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo A la pista Y, a la pista Se hornen ayer, lo traigo, lo traigo Y me parece que no hay Amén Y lo traigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que puedo es quemar por dentro, haciendo que quema y se repasó Tu voz se pica en detrás de tus brazos, lo que requieren pedazos, se desvira a mi corazón Tu voz se pica en detrás de tus brazos, lo que requieren pedazos, se desvira a mi corazón Es que tu voz se pica en detrás de tus brazos, lo que requieren pedazos, se desvira a mi corazón En la parte de tus brazos, clavado con besos, como un musicico yo quiero vivir En la parte de tus brazos, clavado con besos, como un musicico yo quiero vivir Si por quererte tanto, recibo un cambio de amor Tu mundo la respira, crucifícate tu amor Esto es para ti, Dios Crucifícame, con esos clavos calientes Tienes bajo la mente que cuando me mudan Tienen un problema, un acento que lleva Y se me pasó Crucifícame, con esos clavos calientes Rompé mi piel en pedazos, desgarran mi corazón Crucifícame, con esos clavos calientes Rompé mi piel en pedazos, desgarran mi corazón Rompé mi piel en pedazos, desgarran mi corazón En las voces tus brazos, clavados con besos Con un crucifijo y con los quiero vivir En las dos de tus brazos, clavados con besos, como un crucifijo, yo quiero vivir En las dos de tus brazos, clavados con besos, como un crucifijo, yo quiero vivir En las dos de tus brazos, clavados con besos, como un crucifijo, yo quiero vivir En las dos de tus brazos, clavados con besos, como un crucifijo, yo quiero vivir En las dos de tus brazos, clavados con besos, como un crucifijo, yo quiero vivir ¡Suscríbete al canal!